Marta, te dije que no me dejaras acumular ropa, me la lavas inmediatamente. Señorita Vanessa, lo iba a hacer, solo le estaba preparando el desayuno. Es una inútil, ¿acaso no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo? Está bien señorita Vanessa, ya lo hago. No soporto estas empleaduchas. Aquí tiene el desayuno señorita Vanessa. Ya me puse a lavar la ropa, ya limpié las habitaciones, ya está todo listo. Por Dios, yo no sé que tienes tú en la cabeza. Sabes perfectamente que yo estoy a dieta y me le pones salsa. Esto es una asquerosidad. Es que la última vez usted me lo pidió de esa manera, pero no se preocupe, yo le preparo otro. Ya déjalo así, se me quitó el hambre. Vanessa, ¿no crees que está siendo muy injusta con la señora Marta? No Carlos, no lo creo. A las empleaduchas como esa hay que hablarlas así para que aprendan. ¿Dónde está la Vanessa con la que me casé? Esa mujer humilde, comprensible de la que yo me enamoré. ¿Dónde está? Pues la tienes enfrente Carlos, deja el drama. No Vanessa, desde hace un tiempo he dejado de ver a mi esposa. Al parecer el dinero te ha cambiado. Con permiso. Marta, ¿qué es lo que te estás llevando? Nada señorita Vanessa. El desayuno que usted no se quiso comer, para no botarlo, mejor se lo llevó a mi ciego. Puedo tolerar que seas una inservible, pero no la quiero en mi casa. Así que vas a recoger toda tu ropa y te largas ahora mismo. Señorita Vanessa, por favor no me hagas esto. Que yo dependo de este empleo para sustentar a mi mamá y a mis hijitos. ¿Y tú crees que eso a mí me importa? Ese es tu problema, no el mío. Yo no te quiero en mi casa y te vas ahora mismo. Señorita Vanessa, por favor, se lo suplico no hagas esto. Marta, escúchate a mi esposa. Si no te quiere en la casa, pues vete. Gracias mi amor, hasta que por fin puedo contar contigo para algo. No fue nada, ya tú lo dijiste. Cuando las personas no quieren aprender, toca eliminarlas. Nos vemos. Carlos, mi amor, ¿qué ha pasado con la agencia? ¿Por qué no me han dado la otra empleada? Ay, Vanessa, olvidé de decirte que el gestor encargado de ese tema se fue de vacaciones. No tendremos empleado durante unos días. ¿Cómo? ¿Y entonces quién se va a encargar de las cosas de aquí del hogar? Tú, Vanessa, ¿acaso se te hace muy difícil ser mi esposa de verdad por un par de días? Yo, no es que me quede difícil, pero es que la esposa no es para que estemos lavando ni trapeando, nada de esas cosas. Ay, Vanessa, mira, una cosa es que tengamos una persona aquí en la casa que nos colabore para nuestra comodidad. Y otra muy distinta es que no puedes atender a tu esposo durante dos días, se te hace muy difícil. Yo sé que tú puedes hacerlo, eso y mucho más. Carlos, ¿pero por qué yo? Porque tú fuiste la que despidió la empleada, Vanessa. No fui yo. Además, tú tienes que resolver. Dime, ¿te queda muy difícil eso? Pues no, yo puedo hacer eso y mucho más. Te lo voy a demostrar. Esa es mi esposa. Bueno, empieza por prepararme el desayuno. Que tengo hambre. ¿Qué tan difícil puede ser atender a mi esposo por una semana? Esto es pan comido. ¡Au, au, au! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo, mi dedo! ¡Au, au! Mi amor, aquí tienes tu desayuno. Espera y te guste, lo preparé con mucho amor. Bueno, probemos. Vanessa, por Dios. Al café se le echa azúcar. Bueno, bueno, bueno. A ver. Y al huevo se le echa sal, por Dios, Vanessa. ¿Qué asquerosidad es esta? Pensé que te iba a gustar porque se ve bastante rico. Rico. Es increíble, Vanessa. Ni unos huevos revueltos puedes preparar bien. Mira, las verduras se sofríen. ¿Sabes qué? Se me quitó el hambre. Yo mejor me voy a comer en la calle. Carlos. Ay, hasta me corté el dedo por cocinarle. Y ni siquiera lo valora. Vanessa. ¿Cómo es posible que tenga toda la ropa suciada? Me haces el favor y me la lavas. Carlos, yo lavé hace dos días. Sí, Vanessa. Pero debes lavar todos los días porque yo ensucio mucha ropa. Así que te ordeno que me laves eso. Carlos, estaba arreglando las habitaciones. Ahora estoy haciendo el almuerzo. ¿Cómo quieres que lave la ropa? Vanessa. Tan inservible eres que no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Ah? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué pasa contigo, Carlos? Nada, Vanessa. Solo que de esta manera hay que hablar a las personas para que puedan entender. Te desconozco. Esas no son tus palabras. Ahí. Ahí tienes toda la razón. Esas no son mis palabras. Son las tuyas. Creo que de esa forma te referías a Marta cuando te expresaba y hablabas con ella, ¿verdad? Bueno, es lo que tienes que hacer, pero ahora mismo. ¡Carlos! Me cansé. Ni un día más voy a ser tu sirvienta. O buscas a alguien que te atienda. O no sé qué vas a hacer porque me cansé. Estoy cansada. Estoy cansada de todo esto. Ya no puedo más. Vanessa. Quiero disculparme contigo. Sé que fui bastante rudo. Creo que es lo menos que podrías hacer. Pero lo que te dije va en serio. Ya no pienso seguir con esto. Creo que tanto tú como yo hoy aprendimos dos cosas. Uno, que esto es muy difícil para ti. Y dos, que las palabras duelen más que cualquier cosa, ¿cierto? Pues sí, duele. Pues sí, duele. Y mucho. Ay, Vanessa. Era la única forma de que pudieras entender que las palabras duelen y hieren a las personas sintiéndolas tú en carne propia. De esa misma forma se sentía Marta cuando la humillabas a cada rato. Ah, como que de eso se trataba. O sea, que tú te querías vengar de mí. No, mi amor. Simplemente querías que sintiéndolas en carne propia lo duro que ser maltratado. Mira, las personas cuando desempeñan esta labor es porque en realidad lo necesitan. Porque allá afuera hay alguien que está dependiendo de eso. Y a ti no te importó. No te importó su familia. No te importaron sus hijos. Simplemente eras egocéntrica, altiva. Creía que tenías todos a tus pies. Y a mí me dolió bastante tomar esa decisión. Y bueno, no hay vuelta atrás. Aquí simplemente hay dos cosas. O sigues haciendo lo que estás haciendo mientras que llega el reemplazo de Marta. O la volvemos a llamar. Marta. Marta es la opción. Pero tú crees que quiera volver. Sí. Ella está aquí. ¿Qué? ¿Aquí dónde? ¿Cómo? No entiendo. Claro que estoy dispuesta a volver, señorita Vanessa. Una y las veces que sea necesaria. Carlos, no entiendo nada. Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer, Dios mío? Tomarte unos días de vacaciones, Marta. No entiendo, don Carlos. Vacaciones. Te llevas un tiempo trabajando con nosotros. Y no te has tomado un descanso. Creo que es el momento de hacerlo. Y así me ayudarás a dar una lección a mi esposa. Mira. Llévate esto. Y un par de días. Estoy seguro que regresarás. Patrón. Quiere decir que no estoy despedida. Pero eso es mucho dinero. No, Marta. No estás despedida. Y te agradezco que tomes este dinero. Como gesto de bondad. Por cómo te ha tratado mi esposa estos últimos días. Tú te mereces esto. Y mucho más. Y eso fue lo que pasó, Vanessa. Estoy muy seguro que aprendiste una gran lección. Y que a partir de hoy vas a aprender a tratar mejor a las personas que te rodean y aquellas que hacen algo por ti. Perdóneme, señora Marta. Usted es muy importante para nosotros. Ya está perdonada, señorita Vanessa. A veces es importante equivocarnos para aprender. Muchas veces perder a alguien o algo nos hace conocer su verdadero valor. Equivocarnos para aprender es válido. ¿Creen que fue muy cruel de mi parte hacerle esto a mi esposa? ¿O en realidad fue muy necesario darle esta gran lección? ¡Gracias por ver el video!